¡Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Crónicas de una Merodeadora! Hoy vengo con un video que no tengo ni idea cómo le habré puesto en el título, pero pues bueno, ¡empecemos! La verdad es que este video lo vi en el canal de Mikey Fernández y originalmente se llama el Countdown Challenge, aunque en realidad es un book tag, pero honestamente ese me parece un título súper aburrido, así que seguramente habré buscado algo más interesante que ponerle, pero por lo pronto es como una especie de book tag con cinco preguntas en la que la primera tiene cinco elementos y el último tiene sólo un elemento, de ahí que sea como una cuenta atrás, un Countdown. Para la primera pregunta tengo que contarles sobre cinco libros que amo, y como esta pregunta se podría responder únicamente con libros de Sarah J. Maas, voy a banearla de este video, al menos de nombrar sus libros. No voy a nombrar libros de Sarah J. Maas en este primer punto, porque pues la variedad es lo que cuenta en estos canales, así que les voy a recomendar otros cinco libros que me encantan. El primero de ellos, del que siento que no les hablo hace mucho tiempo, es Outlander, o el primer libro de toda esta saga eterna que se llama Forrester Outlander, Outlander, lo que quieran, de Diana Gabaldon. Por un momento casi se me olvida el nombre de esta mujer. El punto, por si no lo saben, es que este libro cuenta la historia de Claire P. Champ, una mujer que se casa justo antes de la Primera Guerra Mundial, pero pues como la Guerra Mundial empieza, su esposo lo llaman para el ejército y ella se va como enfermera a los campos de batalla. Y el punto es que cuando se acaba la guerra, ellos dos deciden intentar como reconectar su relación, porque prácticamente no estuvieron juntos en ningún momento, y se van en una segunda luna de miel y se van a Escocia, porque el señor, este señor Frank Randall, creo que se llama, tiene antepasados en Escocia y quiere como investigar también un poco por ahí. Y entonces se van de luna de miel a Escocia, van como a sitios turísticos y demás, todo esto es 1919, más o menos, por ahí, por ahí, más o menos. Y el punto es que un día se van a unas standing stones, como unos monolitos que hay por ahí que se llaman Craig Nadun, ven una especie de ritual que están haciendo en la noche de Halloween, y luego al día siguiente Claire vuelve porque quiere buscar como unas hierbas o lo que quieras, y cuando llega a ese círculo de piedras, empieza a escuchar un zumbido, y de repente se le ocurre la maravillosa idea de tocar una de las piedras, y se ve transportada a Escocia de 1719, que era justo el periodo de Escocia en el que estaban a punto de empezar toda esta guerra de los clanes contra Inglaterra, y con toda esta revolución jacobita por el heredero al trono, y por no querer ser de Inglaterra, y todo este lío que había por esa época. La cosa allí es que a Claire la medio secuestran unos Highlanders, y se la llevan a uno de los castillos, y allí es cuando empieza a conocer a un hombre que se llama Jamie Fraser, que es como el protagonista perfecto, masculino, espectacular, guapo, él un poco atrasado por la época, pero vamos a ignorar eso, y entonces Claire, no solamente por sobrevivir, y porque sabe que tal vez no pueda volver a su tiempo, sino porque genuinamente se empieza a interesar en él, y él en ella, pues van creando un romance, por ahí, which is so interesting. Así que, pues nada, es uno de mis libros favoritos, y se los mega recomiendo. Otro libro que me encanta, literalmente desde el año pasado, que lo leí, y que se convirtió en uno de mis favoritos, es Proyecto Hail Mary, de Andy Bayer, que es el mismo autor de El Marciano, de la película que también tuvo este libro, y todo lo demás, este es un libro que empieza literalmente con el pobre protagonista despertándose, como de un sueño criogenizado, digámosle así, en una nave espacial, y El Mar no se acuerda de quién es, ni por qué carajos está en el espacio, ni qué hace, sobre todo porque se despierta, y sus otros dos compañeros de tripulación están muertos, como que nunca se despertaron de esa criogenización, y poco a poco el hombre empieza a entender que lo enviaron al espacio muy muy lejos de la Tierra, o sea, como a 15 años de viaje literalmente de la Tierra, porque hay algo que estaba literalmente matando lentamente al Sol, a nuestro Sol del Sistema Solar, lo que iba a causar que en menos de 30 o 50 años, no me acuerdo, la Tierra y todos sus habitantes se murieran, así que todos los países de la Tierra montaron como una gran task force, como una fuerza conjunta de científicos, de astronautas, de todo lo que quieran, para intentar entender qué carajos le estaba pasando al Sol, y descubrieron que era algo que estaba lejos, en otra galaxia, pero que estaba viajando hacia allí, entonces envían a este grupo a investigar qué está pasando, para tratar de arreglar todo eso, y que la Tierra no se muera, así que eso es un poco la premisa de lo que está pasando, en proyecto Hail Mary, pero es súper angustiante, porque al principio el tipo en serio no entiende qué carajos tiene que hacer, luego ya cuando empieza a recuperar como todo su conocimiento científico y demás, hay cosas que le salen muy mal, hay cosas como súper inesperadas, el final es muy muy angustiante de este libro, pero es un gran gran libro, así que si les gusta la ciencia ficción dura, digamos, yo se los recomendaría un montón, pero lo que siempre les digo cuando les hablo de los libros de Andy Bayer, es que a pesar de que el man escribe ciencia ficción dura, y te pone todas las fórmulas y todas las cosas científicas ahí, como que las escribe de una manera en la que tú piensas que las estás entendiendo, a pesar de que no las estás entendiendo, es como que la manera en la que las escribe autoengaña a tu cerebro, para que pienses que las estás entendiendo, pero claramente no entiendes nada de ingeniería de cohetes, así que bueno, igual es una experiencia súper disfrutable. Otro libro que me encanta es They Both Die at the End, o creo que en español le pusieron al final mueren los dos, o los dos mueren al final, bueno, no sé, el punto es que es un gran libro, que nos cuenta la historia de un medio Nueva York, un mundo futurista, en el que existe una empresa que se llama Deathcast, que literalmente te llama por teléfono 24 horas antes de que te vayas a morir, pero no te dicen cómo te vas a morir, solamente te dicen como, bueno, deja tus asuntos en orden, estas son tus últimas 24 horas de vida. Así que desde que salió esta compañía, pues también han salido como otras compañías paralelas, que le permiten a la gente hacer, yo qué sé, un montón de deportes extremos en su último día de vida, o por ejemplo, hay otra que se llama de, no me acuerdo, algo como Friend Up, Death Friend Up, Last Friend, Last Friend Up, sí, la aplicación del último amigo, que resulta que te deja como conectar con personas, para no estar solo en tu último día, y generalmente estas personas también están en su último día, entonces digamos que en general no la usan como si fuera una dating app, sino más bien como en serio, pues como de amigos y lo que quieras, pero entonces por ahí se conectan dos personas, que son Rufus y Mateo, y empiezan a pasar todo este último día juntos, pero también como pues están viviendo como emociones tan extremas en su último día, se enamoran un poco, y pues no es un spoiler decirles que al final se mueren los dos, a pesar de que Adam Silvera hace que te olvides de cómo se llama el título del libro, y al final termines como un guiñapo llorando, hecho un burrito en tu cama, pero es un gran libro, se los juro, tiene cosas muy muy interesantes, y justo ahora acaba de salir como la precuela, de cómo llegó a ser esta compañía de Death Cast, o algo así, entonces, esa no la he leído todavía, pero se los comentaré cuando lo haga. Otro libro que quiero recomendarles, o trilogía en general que me encanta, son Los Illumina Files de J. Christoph y Amy Kaufman, también es un libro de ciencia ficción, pero un poco más juvenil, mucho más juvenil que el proyecto Hail Mary, pero aquí nos encontramos con dos personas que literalmente son exnovios, y están trabajando en una especie como de satélite, en el que están sacando recursos que no deberían sacar, por alguna especie de empresa turbia que hay por ahí, pero entonces no lo recuerdo muy bien, pero es algo así como que esa empresa turbia quiere borrar toda la evidencia de que está haciendo cosas turbias, y decide como bombardear ese micro planeta, y entonces ellos tienen que escapar en diferentes naves, y efectivamente quedan en diferentes naves, mientras esta otra empresa los persigue en otra nave por el espacio, pero entonces en una de estas naves, empiezan a pasar cosas muy turbias, y como que se desata una plaga medio zombi espacial, y es una cosa súper loca, y entonces tienen que ir como sobreviviendo por toda la galaxia, a los diferentes ataques y a las diferentes cosas que van sucediendo, porque a la larga lo que quieren estas dos personas no solamente es reencontrarse, sino denunciar a esta compañía, y de ahí es que salen los Illumina Files, entonces es un libro que está súper bien, y no solamente está súper entretenido, sino que tiene una manera de narrarse muy divertida, porque juegan mucho con el diseño de las páginas interiores, y no solamente es como una narración plana, y ya está como tipo libro normal, sino que hay entradas de diarios, o chats encriptados, o yo que sé, e-mails así como raros, bueno en fin, hay muchas cosas súper divertidas en esa saga, y me encanta, así que esa también está muy recomendada. Y otro libro que curiosamente ahora escogí un montón de sci-fi para este punto, pero se llama Escuadrón de Brandon Sanderson, este también se los recomiendo un montón en general, lean todo de Sanderson básicamente, que yo no lo he leído todo, pero pues bueno, en fin, lean a Sanderson. Escuadrón es un libro de ciencia ficción de Brandon Sanderson, también es juvenil, hace parte de una saga, este es el primero, y básicamente nos cuenta la historia de una chica que se llama Spensa, que vive en un planeta que tiene como toda la atmósfera muy bloqueada por basura espacial, y de vez en cuando como que los atacan unas especies de aliens por ahí, y entonces este planeta se ha centrado mucho en crear como una especie de fuerza aérea defensiva del planeta, o sea, una fuerza aérea espacial defensiva. Y entonces Spensa siempre ha querido ser parte de estos pilotos, pero no lo ha tenido muy fácil, porque dicen que su padre fue un cobarde dentro de esta fuerza, que salió como supremamente desgraciado de ahí, y que incluso causó la muerte de ciertas personas, entonces ella nunca lo ha tenido fácil, pero por fin logra entrar a esta academia de vuelo, y empieza a tener que demostrarle a todo el mundo que de verdad vale, y que puede estar ahí, y que se lo merece, y entonces también hay unos personajes increíbles, que son como unas especies de inteligencias artificiales, y la verdad es que las escenas de batalla son impresionantes, así que también si les gusta la ciencia ficción está súper recomendado. Después de esta primera pregunta eterna, pero ya saben que hablo un montón cuando les estoy recomendando libros, sigue la segunda que es recomendar a cuatro de tus autores favoritos, en esto no me voy a extender mucho, solamente les voy a decir qué sagas tienen y demás, y pues obviamente a la primera que recomiendo es a Sarah J. Maas, ya de la abanía de la primera pregunta, así que tenía que mencionarla en la segunda, ella tiene toda la saga de Una Corte de Rosas y Espinas, de Trono de Cristal, y de Ciudad Media Luna, también sacó un libro un poco random, que hace parte de una colección que se llama DC Icons, y el de ella es sobre Catwoman, no está mal, si quieren empezar a leer a Sarah, yo les recomendaría que leyeran Una Corte de Rosas y Espinas, luego Trono de Cristal, o pueden intercambiar esos dos, y luego Ciudad Media Luna, sobre todo porque el final del segundo libro de Ciudad Media Luna, va a hacer que quieran leer todos los demás libros, no voy a decir nada más, el segundo autor que les súper recomiendo obviamente es Patrick Rothfuss, sabemos que él tiene los dos libros de Crónica del Asesino de Reyes, estamos esperando el tercero, empieza con El Nombre del Viento, sigue con El Temor de Nombre Sabio, está el spin-off de Audi, que es La Música del Silencio, y también tiene dos libros que son como infantiles, pero que en realidad no son infantiles, y que se llaman The Princess and Mr. Whiffle, The Deep, Dark, Below, y el otro se llama The Princess and Mr. Whiffle, The Thing Beneath the Bed, así que pues por ahí se los recomiendo, los dos últimos son súper difíciles de conseguir, pero valen la pena. Obviamente el otro autor que les recomiendo es Brandon Sanderson, y de él sí no voy a nombrar todas sus sagas, porque me quedaría tres horas haciendo el video, sobre todo diciéndoles como, ¿Qué hay que leer dentro del Cosmere? ¿Qué no es parte del Cosmere? ¿Qué puedes leer suelto? ¿Qué tienes que leer primero? Es un lío, y la verdad es que ni yo misma lo tengo claro, así que busquen en la página delcosmere.es, creo que se llama, ahí está el orden de todas las cosas. Y el otro autor que voy a escoger aquí, es Rick Riordan, que también es uno de mis autores favoritos, que es el autor de un montón de sagas de mitología reinterpretada, como Percy Jackson y los dioses del Olimpo, Percy Jackson y los héroes del Olimpo. Luego siguen las pruebas de Apolo, pero también tenemos Magnus Chase y los dioses de Asgard, y la saga de los Cain, que es de mitología egipcia, y ahora también salió algo que es como de mil leguas de viaje submarino, de 20 mil leguas de viaje submarino, que se llama... No me acuerdo, que no se nota que no lo he leído, pero es que no me acuerdo, pero tiene también ese libro, pero ese es suelto. Ah, y luego también va a salir la saga de Nico de Angelo y de Will Solas. Esta siguiente pregunta creo que también es bastante rápida, y es nombrar tres de mis géneros favoritos de literatura, y obviamente aquí está la fantasía, el romance. Si es fantasía con romance, o sea, romance, pues mucho mejor, y también ciencia ficción. Esta cuarta pregunta me parece súper graciosa, porque prepandemia podría haber respondido con cosas más creativas, pero en realidad la pregunta es, ¿dos lugares para leer? Y como yo nunca salgo de mi casa, o si salgo de mi casa, voy como a cosas muy específicas, no como teniendo muchas cosas en medio de transporte, entonces no leo allí tal como hacía cuando iba a la oficina y demás. Pues ahora mi respuesta para dos lugares para leer es la cama o el sofá. Así de creativa soy. Y la última pregunta es, ¿un libro que me muero por leer? Y la verdad es que hay un montón, pero el que se me vino primero a la mente cuando estaba haciendo la lista de este video fue It Happened One Summer de Tessa Bailey, que además es un libro que han recomendado un montón, que por ahí vi que lo compraron para hacer película y demás, y es uno de estos romances que saben que a mí me encantan, de chica de ciudad grande se va a Pueblo Pequeño y se enamora como del leñador, básicamente. Suena muy raro, pero creo que no es un leñador, creo que aquí es como un pescador. Si no estoy mal, bueno, no sé, pero igual, es Tessa Bailey, y Tessa Bailey escribe cosas cool y spicy, así que no me puedo quejar. Y ya está, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si llegan uno hasta aquí, díganme en los comentarios cuáles son sus autores favoritos, tampoco se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, darle a la campanita de la suscripción, seguirme en todas mis redes sociales, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, bye.